a ver, hay partidas que hay puros hc y hay partidas donde hay puros mira, tres primarias, suavecito o drama, suavecito mickey mouse, será pantallero, yo creo que es pantallero, mickey mouse que te sale a ti, que te sale a ti no tanto, siglo más, y no más por qué no como, si tú yaas賣to yo yaaán pero para adelante el loto es mío me puse mal en el escudo y los creeps se fueron ¡Pash! ¡Mierda! ¡Qué buena tiñada me está dando el púscar! ¡Oh no! ¡Oh puta madre! ¡Llama huevón! ¡A la mierda! ¡Inlaneable! 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 ¡What The Fuck! ¡Madre! ¿Qué ves tú? ¡De nuevo! ¡Locame! ¡Locame! ¡Five! 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 ¡Toma concha tu madre! ¡Déjame! ¡Déjame! Uf! ¡Déjame… ¡Déjame! ¡Vaca! 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 ¡Déjame! ¡ρη Taaaaa ¡Oh! ¡Bien! Ahorita voy a banear Voy a banear, ¿ah? Todos esos que están spaneando, imagínense Todos están, luego no estén llorando Me encantas ¡Ah, madre! ¿Cómo se va a ir así? ¡Ah, madre! ¿Cómo se va a ir así? ¡Ah! ¡Ah! ¡No te has muerto! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Ah! 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 Craft from também El enemigo Un duro Bio Un duro Elemental we rein Un duro ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Murió! jajaja ay 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 buen árbol estoy cansado de no hacer ni mierda me voy a ver mi anime chocones chocones chocones